Aquí es la serie, una pelea inicial, la pelea que estará dando arranque a esta función. Todo listo, ahí está el campanazo, salen ya los hombres a medir fuerza, los vemos, se presentan sin careta dos hombres de expo. Azeves tratando de ir hacia adelante, por su parte el hombre de New York midiendo la distancia, tratando de mover. Ahí buena la izquierda, ahora es Azeves el que intenta abajo por ahí, el upper que intentaba el hombre de New York. Se lleva ahora las dos manos en el rostro. Aparece Miguel Azeves intentando ir hacia adelante, lo ven ustedes ahora aguantando esa derecha, el hombre de New York con los guantes en color negro, franjas en color dorado. Ahí las acciones. En el centro del cuadrilátero, Azeves que lleva hacia atrás al hombre new yorkino. Este intenta meter los dos puños derecha en forma de recto, Azeves con la cabeza hacia adelante. Viste ahí el referee pidiéndole que no lleve la cabeza hacia adelante. Ahora mano izquierda ahí, el jab para generar distancia. Intenta meterse al terreno corto, sin embargo Azeves responde bien con esa izquierda causando ahí un daño. Está llegando el campanazo, vamos a ver una pequeña pausa, regresamos. Vamos a ver la decisión, le están pidiendo al referee que le levante la mano a los dos después de un round de complicación. Por ahí en el ojo ya ha sido suficiente para la primera pelea. Ahí vemos.